¡Qué calor, hija! Pero, papá, quítate la chaqueta si tienes calor. Sí. Anda, quítatela. ¿Ya? ¿Mejor? Disculpen, ¿para el doctor Torres es aquí? Sí, esa puerta. Salen ellos a llamar. Gracias. De nada. ¿Pedro Silva? Sí. Yo. En los últimos meses la desorientación ha sido mayor. Se despierta de madrugada y no sabe dónde está. Hemos tenido que ponerle una chica porque no se apañaba bien con las comidas. Y, no sé, por ejemplo, la hora ya no la sabe leer. ¿Verdad, Pobá? Sí, hija. Bueno, entiendo. A ver, ¿cómo te encuentras, Pedro? Bien. ¿No? Yo me encuentro bien. Dice tu hija que andas un poco desorientado, ¿no? Bueno, a veces me despisto un poco. ¿Y has notado mareos últimamente? No. ¿Y mantienes el apetito? Sí. Como bastante bien. Sí. Mira, yo te voy a hacer unas preguntas, pero quiero que tú estés tranquilo, ¿vale? Sí. Tranquilo, papá. Sí, hija. A ver, Pedro, ¿qué día de la semana es hoy? El lunes. Muy bien. ¿Me puedes decir qué hora marca tu reloj? Sí. Las cuatro. ¿De la tarde? Bien. ¿Y en qué estación del año estamos? ¿Cómo en qué estación? Sí, estación. Que si estamos en primavera o en invierno, por ejemplo. Ah, en primavera, claro. No. No, no, no. Estamos en otoño. Eso es. En otoño. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien, Pedro, ¿eh? Venga, una última pregunta. ¿Me puedes decir quién es el rey de España? Juan Carlos. Bueno, y será el rey hasta hace poco. Ah, es verdad. Es verdad. ¿Te acuerdas que este último verano... Sí, 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 sí. Este verano... Este verano ya fue otro. Ya que... No sé cómo se llama, pero... Fue otro. Bueno, está bien así. No te preocupes, Pedro. Yo creo que con esto es suficiente, ¿eh? Bueno, yo creo que vamos a empezar por hacerle un TAC. Efectivamente, se aprecia desorientación y algún problemilla con la memoria, pero creo que el TAC nos va a ayudar a localizar el posible deterioro. No obstante, le voy a recetar un medicamento, que no tiene ninguna contraindicación, para que se tome una pastilla después de cada comida. Te lo apunto aquí. Te voy a apuntar también a alguna página de internet, por si quieres buscar información. Y cuando estén los resultados, nos vemos, ¿vale? Perfecto. Y ahora cuando salgáis, pedís cita conmigo para final de mes. Gracias. Vale. Es importante estar animados. ¿De acuerdo? Sí. ¿Eh? Es importante ser fuerte y positivo. Sí. ¿Papá? ¿Qué haces, papá? Déjame, hija. Siempre se te dieron mal los acentos, Torres. ¿Torres? Claro. Héctor, ¿verdad? De esto sí me acuerdo. ¿Perdón? Tú te sentabas atrás junto con Alonso y no había forma de haceros callar. ¿Profesor? ¿Es usted? ¡Pedro! Bueno, vosotros me conocíais como el boli. No me lo puedo creer. Pero si ahora soy médico, es gracias en parte a las clases de naturales de tu padre. No será para tanto. No, no, lo digo en serio. Usted consiguió que yo me interesase por algo. En aquella época que andaba muy disperso. No debió ser fácil. Me alegro mucho. Dios mío, pero ¿cómo no lo he reconocido? Ya ves, no es solo a mí a quien le falla la memoria. Un saludo. No. 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 Oh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.